En esta hora tan especial Quiero agradecer y expresar mi gratitud Por estos años, por su trabajo Por todo el amor que he entregado Adiós, tía papi, adiós, tía Lela ¿Qué te dije recién? Quiero que yo ¡Borra eso! Quiero que te quedes callada a escuchar como se escucha Y él a Lela Después canté lo que queréis, pero ahora no, borra Sí